Y llega a las pantallas de México otra cinta que va rumbo al Oscar. Me refiero a Carol, protagonizada por Cate Blanchett y Rooney Mara. Una historia de dos mujeres que se arriesgan a abandonar sus infelices vidas y se aventuran en una relación prohibida. Con dos Oscars en mano, Cate Blanchett vuelve a pelear por dicho premio con Carol, cinta en la que encarna a una mujer en ciernes del divorcio con un hijo y enamorada de una mujer en la década de los 50. Conforme avanza la historia, Carol encontrará en Therese encarnada por Rooney Mara un amor con diferentes matices y sabores. Y la interesante cosa de la balance de la screenplay es que justo cuando Therese empieza a re-formarse en una manera mature, es cuando Carol empieza a comenzar y realmente necesita Therese, pero Therese empieza a ser la persona que es remota. Es una terrible momenta donde se piensa que van a cerrar uno de los otros y que van a cerrar uno de los otros. Yo creo que eso es lo que hace el filme realmente romántico. Yo pensé que era una historia muy hermosa de vuelo para las dos mujeres. Y ambos son muy diferentes puntos en sus vidas, pero ambos vienen de vuelo en una manera. Ellos están decidiendo qué tipo de mujeres quieren ser, qué tipo de vidas quieren tener. Y ambos están decidiendo si o no van a vivir por su verdad. Y ellos se juntan en este modo extraño y ayudan a los demás en ese camino. Finalmente, la también nominada al Oscar por esta cinta, Rooney Mara, delineó lo que simboliza esta historia. Carol llega este 12 de febrero, cuenta con seis postulaciones al premio de la Academia. Informó a Adrián Ruiz. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.